Hola 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 La luna es un cerrón que alumbra con luz de su talla La luna es un cerrón que alabina con luz de su talla Es que ya de corazón es lo que tengo por su voz Cantores para cantar y si nada dicen los cuerpos Ay, para qué vaya a callar el silencio Si es así, no es así, no es así, no es así, no es así No es así, no es así, no es así Mi pueblo es un cantor y picante la hecha caerá No descansar es lo que es muy dentro de mi vida Cuando lo quiero escuchar es que mi palo sin tocar la vida Me ha pensado y tengo que tener un vela Cuando el criador es mi llame y suave la entrega Que mi cuerpo es mi risa, la volve en mi suelo de atar Gracias